Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, en este video vamos a hablar sobre un spoiler para el episodio final de Prapay y Skye, episodio 13. Así que, siguiendo esto, comenzamos con el video. Gon le contesta, ¿cómo cree Skye que podemos entrar? Es Pipay muy amable que nos dio la llave para dejarnos entrar. Skye decía, no. Déjame decirte algo. Pipay sabe que soy el ex novio de Skye y cuando le mostré las fotos, ¿sabes lo que dijo Pipay? No quiero ir, no quiero saber, decía Skye. Rápidamente le mostraron la foto. Skye no podía respirar, la foto lo asfixiaba. Skye dijo, no. Skye no habla con nadie más, sino que habla consigo mismo. Skye apenas podía recordar y le suplicó al hombre que lo ayudara. Así que no sabe cuánto grabaron de ese día. Pipay lo vio todo, se preguntó Skye. Gon dice, está bien si no quieres verlo, pero ¿sabes lo que dijo Pipay? Skye dijo, no. Skye estaba asfixiándose, le dolía el corazón. No quería escuchar nada, no quería saber. Era doloroso. Sacudió la cabeza violentamente. Gon le dijo, Él me dijo, llévate tus juguetes sucios. Skye abrió los ojos, su corazón y su cerebro estaban evaluando el mensaje que había recibido. Los terribles recuerdos del pasado hicieron que todo se hiciera realidad de la manera más aterradora y cruel. Pipay, dáselo a este grupo de hombres. ¿Va a ocurrir de nuevo? ¿Cuántas veces tengo que pasar por esto? ¿Por qué? ¿Por qué nadie me ama de verdad? Estaba sollozando, gritando de dolor. Aunque no había lágrimas, pero Skye sintió que iba a morir en este momento. Pipay. Pipi odia a Skye. Pipi está aburrido de Skye. Entre el grito de olor, solo podía escuchar la risa feliz de los dos hombres. Skye vuelve ese día una vez más. No fue un sueño, sino una realidad. Fue engañado nuevamente. Su corazón fue traicionado. Nuevamente. En otro escenario, Pai estaba en la carrera de autos. Pai busca a Skye. ¿Dónde está Skye? Te lo dejé a ti, Pipayu. Paiu dice, se lo llevó mi esposa. Pai, quien logró una gran victoria, caminó felizmente hacia el mecánico principal, buscando al pequeño Skye. Pero ni siquiera su sombra era visible. Frunció el ceño. Su sonrisa desapareció. Y su rostro estaba ligeramente inclinado. El día de hoy se esforzó lo máximo. Sería una pena que no lo viera. Paiu dio una respuesta simple que lo hizo fruncir el ceño. Pai contesta, ¿Con Rey? Paiu le dice, solo tengo una esposa. Paiu le dice, hablas como si tuvieras varias. Yo solo tengo uno también. Esto respondió Paiu rápidamente, paseando la mirada por todo el evento, buscando a Skye. Paiu pregunta, ¿Dónde llevó Rey a Skye? Paiu le dice, Rey dijo que Skye tenía un poco de sueño, así que lo llevó de regreso al dormitorio. Los niños deben estar cansados. Después de todo, escuchan los comentarios del profesor. Es realmente difícil y es físicamente agotador. Paiu dice, pero quería que Skye me vea competir. Paiu hizo un puchero y volvió a negar con la cabeza. Pero bueno, como dijiste, es mejor dejarlo volver a dormir. Creo que soy demasiado pegajoso. Paiu le contesta, ¿Recién te das cuenta? Paiu mira su reloj y actualmente se estima que Skye está viajando a mitad del camino. Paiu dice, entonces me voy a ir a casa. Ve a donde quieras, dice Paiu. Paiu ahuyentó a la persona sin cuidado. Paiu dice, está bien, entonces me voy. Di la ceifa por mí. Paiu pensaba, tengo que irme a casa a dormir porque mañana tengo que ir a trabajar. Pero pensándolo bien, mejor voy a besar la mejilla de mi hombre. Eso creía Paiu. Tendría la energía para trabajar todo el día. Entonces no vayas a casa esta noche. Mejor vayamos al dormitorio de Skyeu. Después de sacar esa conclusión, subió a su auto, encendió el motor y se preparó para partir. De repente aparece Rain. Rain dice, Paiu, cuida bien Skyeu, su cara está muy pálida. Esto gritó Rain. Que se acercó, abrió la ventana. Paiu respondió, está bien, me encargaré de eso, prometo cuidarlo bien. Esto gritó el hombre alegremente. Ya que nunca encontrarían a alguien como él, un buen enfermero. Rain sonrió y Paiu se fue de inmediato. Estaba medio camino, pero de pronto dijo, ¿por qué Rain volvió tan rápido? Paiu pensó, ¿por qué el niño regresó tan rápido si el dormitorio de Skyeu está un poco lejos? Así no hubiera tráfico, debería haberse tardado un poco más. Paiu inmediatamente apagó el motor y regresó al circuito. Llegó al lugar y empezó a buscar a Rain. Entre la multitud, Viop y Paiu es un poco más alto, así que fue hacia él. Entonces se encontró con Rain. El pequeño estaba sonriendo dulcemente. Paiu dice, ¿olvidaste algo, Pai? Paiu le dice, ¿a dónde llevó Rain a Skyeu? Rain empieza a reírse y le dice, ¿lo olvidaste? Me dijiste que enviara Skye allí. Paiu dijo, ¿yo? El chico se sorprendió y su sonrisa desapareció. Lluvia dice, ¿no me dijiste eso? Paiu le dice, ¿cómo es posible? Todavía estaba en el juego, así que no tengo tiempo para decirte nada Rain. ¿Quién te dijo eso? Además, ¿a dónde llevaste Skye? Su expresión nerviosa no solo atrajo la atención de Paiu, sino que también la de Saifa, que vino a ver qué era lo que estaba pasando. En este momento Rain habló apresuradamente. Durante el juego Skye dijo que volvería a dormir, así que Rain fue a despedirlo. Luego Picard me dijo de que tú le habías dicho que llevara Skye al departamento. Paiu rara vez estaba enojado, pero cuando estaba enojado era aterrador, y ahora Rain lo entendía. Paiu era grande, estatura gruesa, piel oscura, pero como siempre tenía una sonrisa en las comisuras de la boca, ojos brillantes, pues siempre estaba de buen humor. Rain no tenía miedo de él, pero cuando el hombre estaba serio y enojado, Rain se mordió el labio hasta que aparecieron venas azules. Rain se apoyó contra Paiu y su corazón se agitó, pero no solo por Paiu, sino también por su amigo. Algo ocurre. Paiu dijo, ¿mi departamento? Paiu repitió esta palabra y solamente apareció una cosa en su cabeza. El chico halagador de hace un momento que tomó la llave prestada. Paiu no estaba seguro de lo que estaba pasando, pero sintió que algo andaba mal. Paiu se dio la vuelta y subió a la motocicleta y se fue de ese lugar. Paiu decía, envía el coche y de vuelta al garage. Cuando termine la carrera, lo veré de nuevo. Al mismo tiempo, Paiu se dio la vuelta, no sabía qué era lo que estaba pasando, pero por la mirada en el rostro de Paiu, sabía de que algo estaba mal. Además, esta era la primera vez que tenía miedo que su amigo matara a alguien. Paiu y Reyn subieron a auto y persiguieron a Paiu. Pasó mucho tiempo y Paiu llegó al lugar. Estacionó la motocicleta. Después fue a registrar su nombre porque le había dado la llave al otro chico. Después subió al elevador. Sus amigos lo siguieron. Reyn decía, ¿entonces quién me dijo eso? Paiu dijo, no lo sé. Paiu sabía que no debería haberle gritado a Reyn, pero no estaba de buen humor en ese momento. Reyn también lo entendió. Así que el chico guardó silencio. Todos llegaron rápidamente al piso donde vivía Paiu. Paiu empezó a golpear la puerta. Quería derribarla. Entonces la abrió. Cuando abrió la puerta, se encontró con Paiu. Con esto terminamos. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. ¿Cuál es el desenlace de la historia de Paiu y Sky? Ahora sí, terminamos. Por favor, si gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. Si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. No se olviden, por favor, de compartir el video. También les comento que en el canal pueden encontrar otros spoilers con respecto a la historia de Paiu y Sky. Si aún no la han visto, en la descripción les dejo los links. Bye, bye. Cuídense mucho.